Hola que tal creativos, en el tutorial de hoy vamos a aprender a hacer un llavero de cordón simulando una flor celta así que si os interesa no os vayáis que empezamos con el tutorial para hacer este tutorial vamos a necesitar cordón, mucha gente me pregunta qué clase de cordón utilizo utilizo cordón de nylon que lo compro en los bazares, como veréis simula mucho a un cordón de zapatos pero la diferencia es que como lleva una especie de encerado como ves al quemarlo se derrite pues vamos a empezar a medir y a cortar los trozos de cordón vamos a necesitar 75 centímetros de un color y 75 centímetros del otro ahora vamos a quemarle los extremos para trabajar más cómodamente y uniendo dichos extremos lo vamos a doblar por la mitad ahora justo en la mitad, siempre con los dos cordones unidos con la mano derecha vamos a hacer un giro formando esta argolla siempre tiene que dar un color por dentro y el otro color por fuera como veis si hiciera falta los dejaríamos bien colocados con la mano derecha volvemos a hacer otro giro y pasamos los cordones por encima de la otra argolla colocándolos justo al lado del cordón de la argolla anterior dejamos bien los colores y si será falta ahora el trozo de cordón que acabamos de trabajar lo vamos a pasar por debajo del cordón de la otra argolla después ese mismo cordón lo vamos a pasar de arriba hacia abajo por el primer agujero que encontramos después por el siguiente agujero de abajo hacia arriba y por el último de arriba hacia abajo ahora giramos la figura dejando los dos extremos uno a cada lado y vamos a tirar de este trozo que queda en la parte derecha por la parte de abajo tiramos hacia la derecha y el trozo que nos queda justo en medio de la figura lo vamos a tirar hacia la izquierda y nos tiene que quedar esta figura ahora los cordones que tenemos en la derecha los vamos a pasar de abajo hacia arriba por primer agujero que encontramos luego de arriba hacia abajo por el agujero central y por último de abajo hacia arriba por el último agujero y listo ahora sería cuestión de ir tirando de todos los hilos para colocarlos todos en su sitio ¡Gracias! Música 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 Una vez tenemos formada la figura con los cuatro cordones que nos ha quedado cogemos uno de los cordones y envolvemos los tres cordones empezando de atrás hacia adelante y las vueltas no hay que apretarlas porque luego hay que pasar el cordón una vez tenemos las vueltas que nos gustan vamos a llevar el cordón otra vez al principio y lo vamos a pasar por dentro de todas estas vueltas Apretamos del cordón que sale y vamos fijando las vueltas Música Ahora vamos a mirar cuál es el cordón más largo que nos ha quedado y vamos a cortar los otros tres Música Música Cortamos y quemamos para fijarlo y no se deshilache Música 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 En el cordón que nos ha quedado pasamos una argolla Música Y dejamos un margen según queremos que cuelgue el llavero Música Música Y como veis el cordón pasará por la anilla lo bajamos hacia abajo y lo volvemos a subir formando una especie de S Música Música Después con ese cordón vamos a envolver los cordones del centro hacemos una primera vuelta y la segunda pasará por encima formando una X Música Música Damos las vueltas que nos guste o nos dé de sí el cordón Música Música Y pasamos el extremo por la argolla que se nos habrá formado Música Tiramos de la argolla mientras fijamos las vueltas Música Y ahora si hiciera falta cortaríamos el exceso de cordón y lo quemamos para que no se deshilache Música Música Y con este nudo alargaríamos o acortaríamos el llavero Música 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 Y listo ya hemos acabado Música Pues hasta aquí nuestro tutorial de hoy Deditos arriba si os ha gustado comentarios abajo A los nuevos os invito a que os suscribáis en el canal Activéis la campanita y así no perderos manualidad ni técnica nueva A los que ya me seguís mil gracias y se despide Silvia de Radiacolor Besitos Besitos Música 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 Música